Real Madrid casi siempre es peligroso, el centro al primer palo, salvo Casillas, el remate de Manucho, ahora sí, la tuvo el conjunto rayista, clarísima esa jugada, yo no sé si toca Manucho o el propio Cristiano Ronaldo, pero ahí ese balón, en dos tiempos lo acabó atrapando el guardameta del Real Madrid.